El dicho popular en Costa Rica pura vida ya no se repite tanto en ese país debido a la inseguridad que es el pan de cada día por culpa de una alianza entre bandas costarricenses con narcotraficantes. Nuestra periodista Carol Valverde logró establecer que los cárteles mexicanos de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación tienen mucha culpa de lo que sucede en esta la antigua Suiza de América. Esta es la cuarta entrega de nuestro especial Sinaloa versus Jalisco, guerra total en Latinoamérica. Los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son los que le están echando leña al fuego de la violencia entre bandas, también en América Central. El aumento de la violencia relacionada con las drogas en Sur y Centroamérica han sido alimentadas principalmente por la competencia entre representantes de estos dos grupos criminales organizados. Lo dice el más reciente reporte global de cocaína de las Naciones Unidas, haciendo énfasis en las operaciones del cártel de Sinaloa en Costa Rica a favor de colombianos. A instancias de la colaboración entre colombianos y mexicanos, se sabe que individuos ligados al cartel de Sinaloa se están instalando en Costa Rica. Restos humanos fueron extraídos el pasado 12 de febrero de unos tanques de captación de aguas en el sector de las parcelas de la provincia de Punta Arenas en Costa Rica. Este es el escenario que ha estado viviendo el país y que se refleja en el último reporte de bajas que presentó el Organismo de Investigación Judicial al cierre del año 2023. El 70% de 907 abatimientos, es decir, alrededor de 634 bajas en Costa Rica, está ligado a la delincuencia organizada y narcotráfico por el móvil de ajuste de cuentas y venganza. Gerardo Kastein, exdirector del Organismo de Investigación Judicial o IJ y experto en seguridad, explica cómo los cárteles de la droga iniciaron su relación con las bandas costarricenses. Para pasar drogas al norte y pasarlas a Europa, entonces Costa Rica era el punto más importante, más táctico, criminal para ellos y tenían que destacar gente aquí, que hay representantes o elementos de carteles mexicanos. Al principio era el cartel de Sinaloa, luego el cartel del Golfo y ahora lo último está el cartel de Jalisco, Nueva Generación. Por su parte, Randall Zúñiga, director del OIJ, afirma que en Costa Rica existe una presencia, pero no permanencia, de estos grupos. Hemos podido detectar cabecillas de otros países que están acá. Gente, evidentemente, cada vez que hacemos un operativo y detenemos a un colombiano o alguien que no es costarricense y no tiene arraigo en el país, pues evidentemente viene de Sudamérica o en este caso de México o el Triángulo Norte de Centroamérica. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, confirma la presencia de los cárteles de Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación, en Costa Rica. Hemos venido percibiendo y notando una traslación de carteles mexicanos a Centroamérica, principalmente el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco, Nueva Generación. Castell afirma que las bandas narco costarricenses se están enfrentando por dominar el mercado local de la droga. El uso del patrón violento para adueñarse de territorios es un hecho en Costa Rica, de territorios más bien de mercado. Los grupos no se van a amar porque le cae mal uno al otro. Se hacen por la plata. Sin embargo, para el director de la OIJ, el mercado de la droga en Costa Rica es muy pequeño, por eso no es atractivo para las bandas delictivas. Desde su óptica, la lucha deviene por el control de territorios para el trasiego de drogas. Aquí en Costa Rica el kilo puede andar entre 3.500 dólares y 4.000 dólares. Si se pasa a Europa, pues este kilo que aquí costaba 3.500 va a valer allá 50.000 dólares. El mercado de Costa Rica para vender al menudeo, pues no es rentable para los grupos criminales. De acuerdo con Zamora, en Costa Rica se combinan tanto las disputas por territorios como por el mercado de la droga. Uno orientado al mercado interno, que intenta incluso aumentar el número de consumidores para hacer más lucrativo su negocio, así como aquellas otras bandas dedicadas estrictamente a la reexportación de droga desde los países de Centroamérica. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco son los que ejercen una criminalidad más expansiva, causando un aumento exponencial en la tasa de homicidios. Primero en el Triángulo Norte, para luego extenderse al resto de Centroamérica. Generando un fenómeno de transculturización, es decir, las formas de comisión en que se ejercen los homicidios y la motivación por los cuales se llevan a cabo, se copian de los carteles mexicanos y se implementan a nivel nacional. Así que la nueva manera de operar de estas bandas locales, fuertemente armadas y altamente violentas, parece responder a patrones propios de los cárteles latinoamericanos. Aquí hubo un hecho violento en la fila de Cala, en la zona sur, donde ejecutó como a nueve delincuentes, o sea, los hincaron, que son patrones de comportamiento criminal de México, los hincaron en fila y uno por uno lo fueron. Según el director del OIJ, esta intensidad a la hora de dar de baja no se trata de actos irracionales de las bandas, sino que tienen una intención muy específica. Los mensajes siempre son para los grupos rivales, esa es la primera lectura que hay que hacer. Ellos lo que buscan es infligir, digamos, algún tipo de horror o de terror en grupos rivales por la forma tan violenta en que la persona. Costa Rica no había experimentado niveles de actividad delictiva como en los últimos años. Nunca antes la palabra se creó tan frecuentemente en las conversaciones diarias de los costarricenses y de las autoridades. Desde los 90 se estableció la pena de muerte informal en el sentido de que los, digamos, los narcos deciden a quién. La actividad propia de los cárteles mexicanos es la manera en que estas organizaciones eliminan a todo aquel que interfiera con su negocio. Ellos luchan contra quien le estorba. Si le está estorbando ahorita una banda rival, si hay una policía que le estorba y si hay una figura de algún político o de algún miembro de los supremos poderes que están en contra de ellos, pues esa va a ser la parte que les va a estorbar y van a empezar a luchar contra esas personas. Pero que existe una enorme brecha entre los recursos de los grupos delictivos y los que tiene la policía. Ahí es donde yo siempre he dicho que si se hace una buena inversión en seguridad, si se retoma el concepto de inversión en lo que es indicadores sociodemográficos, socioeconómicos, pues sería mucho mejor para todos. Hoy, este país centroamericano enfrenta un reto histórico, frenar la ola de homicidios y vencer el crimen organizado contra el narcotráfico. Un crimen que acabó con sus sueños. Disponible en Testigo Directo Editorial.